El PRIAN está haciendo de todo en el Estado de México, están desesperados, ya circula inclusive una foto de la cara de desesperación de Alejandra del Moral en redes sociales, en su búnker donde está resguardada con Alito, Marco, Cortés, Jesús Zambrano, porque van perdiendo en esta elección. Vámonos amigos con el intro del video, regresamos con esta video información. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si hay de todas las redes sociales, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, están jugando muy sucio, no pueden dejar que pase esto, están totalmente desesperados los del PRIAN. Y es que, esta es la serie de irregularidades que están existiendo, y ojo eh, están acusando supuestos delitos electorales por parte de Morena. ¿Y por qué no reportan ninguno del PRIAN? Según las detenciones que hay en Coahuila y Estado de México, son a los coordinadores de Morena, gente de Morena, según gente de Morena que compra el voto, y eso es una mentira. Esas son las acciones y viejas mañas del PRI, y si huele al PRI, es porque el PRI está detrás de todo esto. ¿Ustedes creen? Háganse la pregunta. ¿Creen que Morena necesita hacer este tipo de acciones? ¿Creen que Morena necesita estar comprando un voto? ¿Sinceramente? Lamentable. El PRI manda a sus policías a no dejar pasar a los funcionarios de Casilla en Tultepec, así pasó. Alejandra del Moral, está detrás de todo esto, sobornando y utilizando a la policía del Estado de México. Vamos a ver videos. Ya regresense, 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 y no están dando el acceso. Son policías de Tultepec, y le están diciendo que van a Casillas y no quieren dar el ingreso aquí a Santa Elena. Ajá. Entonces, aquí estamos dando las evidencias de que no nos dejan entrar a nadie para Casillas. Ajá. Dale para atrás. Bueno, este es uno de los videos que hay. Dejan amenaza de muerte a Daniel Ponce. Hago responsable al gobernador Alfredo del Mazo, a la candidata Alejandra de Morales, y al PRI del Estado de México, de mi sorella y de mi familia, ante mis investigaciones y denuncias sobre sus actos de corrupción. Ahí está, miren, Daniel Ponce sigue ladrando y así vas a terminar. Vean, hasta mandan amenazas, ¿eh? Increíble, pero cierto. Así estuvo en una de las casillas, miren. Estado de México, Cuauhtitlán y Scali vandalizaron algunas casillas. Alguien no está seguro de sus 20 puntos arriba. Y le echan la culpa a Morena, como si Morena necesita hacer esto. Claro que no, obviamente no quieren que vayan a votar en lugares donde Morena va arrasando. Inclusive hay lugares donde cerraron casillas hasta el mediodía y no daban una explicación alguna aparente. Vamos a ver si lo puedo ver por acá. Lo tenía aquí guardado. Permítanme, vamos a ver si lo puedo encontrar rápidamente, porque es bastante la información. Pues, que tengo y la computadora se pone un poco loca, ¿no? Miren, aquí está, se lo voy a pasar ahorita, miren. Ahí está, ahí va. Ahí está, ya lo van a tener en pantalla. Miren, le comparto este video en Huixquilucan, Estado de México, donde van a permitir votar solo hasta las 12 del día, pero no dan la razón de tal situación. De las 12 en adelante en el municipio de Huixquilucan se van a llevar las votaciones. Es el comunicado, mucha gente ya se pasa a retirar. ¿Por qué no van a abrir? A ver, vamos a tocar, compañeros. La gente está desesperada. Gobierno Federal, les hacemos un llamado atento aquí en la sección de Huixquilucan 1997. La gente se pasa a retirar. Nos comunican que hasta las 12 del día va a haber abertura. Pues para que vengan a checar aquí qué es lo que está pasando. ¿Hasta qué hora van a abrir, señorita? Nos comentan que a las 12 del día van a abrir. ¿Ya se está yendo la gente, oye? ¿Cuál es la problemática que existe, compañero? ¿Se hablan? ¿Se está hablando? ¿Cuál es la problemática? Ok, sí, porque la gente se está yendo. ¿Se está yendo, hijo? ¿Me abres? No, me abres. Aquí está la molestia de los ciudadanos, gente de la tercera edad. Existe molestia. Mira, aquí ya se vació, todo estaba más lleno y ya se vació. Ya está. Se está yendo la gente. Esto sería todo. Catrina Norteña, te encargo el video, por favor, que lo subas en la sección 1997. Epigmenio Ibarra también. Que lo difundan, por favor, porque la gente tiene molestia y se está retirando. Bueno, pues, lamentable. Y todavía salen a pedir el voto a favor de Alejandra la Inmoral en tiempos de vida electoral. Esto es un delito. Se sanciona de acuerdo a la ley material de delitos electorales, artículo 7, fracción 15. Tomen captura de todas estas pruebas y se representarán en la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Miren, porque Vicente Fox lo que pide. Vámonos a las casillas temprano, te aseguro, vamos a ganar. Es Ale, ahí te esperamos. Miren, cómo pide el voto por Alejandra la Inmoral. Aquí Erick Reyes, el presidente de Morena, aquí en Campeche, está en Metepec, haciendo su labor, cuidando. Imagínense, desde Campeche se va hasta Estado de México. Y dice, aquí en Metepec, la compra del voto, la compra de la conciencia, pidiendo copias del INE sin ningún límite. En Estado de México, así opera Alejandra la Inmoral. Vamos a ver. Ahí está, miren. Y hasta patrullas hay, eh, miren, hay una patrulla ahí. Increíble, pero... Cierto, vamos a ver. Este sábado, beneficiarias de la tarjeta rosa acudieron a la sede del Priento Lucas. Se aseguraron que la diputada del PAN, Tere Casteles, brindará un apoyo adicional a cambio de su credencial de lector, eh. Así opera el PRIAN en el Estado de México. Bueno, jugando sucio. A días de la jornada electoral 4 de junio, en plena vía electoral Tejupilco, la diputada local del PRD, María Elida Castelán, denunciada públicamente. Bueno, Naucalpan, Estado de México, compra masiva de votos por parte del PRIAN. La Zeta, cumbias con Zeta. Por lo que va a denunciar. Este video ya es viejo, ya lo habíamos visto. Quieren bajar las mañaneras que por delito electoral, pero a estos delincuentes del PRI, ¿cuándo se les va a castigar por engañar así el pueblo con sus miserables despensas? Y vean, la cantidad de despensas que están llevando. También este ya lo habíamos visto, este ya lo habíamos pasado. Pero vean, la cantidad de despensas. Así están jugando de sucio. Ahora, por delitos electorales capturados en flagrancia promoviendo el voto en favor de la candidata del PRI-PAN-PRD a la gubernatura del Estado, fueron detenidos dos integrantes de la campaña Alejandra del Moral en el poblado de Santiago, Teguajualco, municipio de Tultepec. Ahí está, miren. Está la camioneta de Alejandra del Moral, la publicidad. Y ahí es donde se la están llevando la camioneta. Qué bueno. Ahí está la denuncia. Este, bueno, pues, hasta Pigmenio Ibarra lo publicó. Momento en que sujetos armados enviados por Alejandra a la moralmente derrotada rompen cristales, disparan al aire, intentan entrar a un domicilio donde estaban compañeros de Morena. Y la Guardia Nacional urge su despliegue de inmediato. Y vean, intimidando. Esto fue el día de ayer, 3 de junio. Ahí le pegan a la cámara. Y así. El video hasta que se van. Dice acá, bueno, ya está los golpes entre el PRI y el PAN. Ya vimos los pleitos entre el PRI y el PRD. Ahora entre el PRI y el PAN. Ni se ponen de acuerdo. No les habrán pagado. O no les habrán dado las despensas o el dinero que les prometieron. ¿Quién sabe? Pero lo que sí es que están desesperados. Pues, amigos, ¿qué piensan al respecto? Dejen su comentario. Dale me gusta, el video. Compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a este canal. Benditas redes sociales. Activa la campanita para que tienen las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información. Y recuerden, amigos, que todo tiene solución en la cuarta transformación. Y pues, en unos momentos más, pues, se va a saber ya quién va a ser el o la ganador. Bueno, el ganador en Coahuila o la ganadora en el Estado de México. Estaremos pendientes de más información. Nos vemos en un próximo video. Dale like, comparte. Suscríbete al canal. Y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.